Vamos a saludar a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Eduardo, Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Cómo estás? Buen día, saludos a ustedes y a la audiencia. Eduardo, queríamos consultarte sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación. Sí. Queríamos, bueno, tu análisis sobre este fallo. Es otro absurdo, otra vez la Corte asume función del legislador, suspende la aplicación de una ley de la Nación dictada en el marco de sus incumbencias específicas y con extrema razonabilidad, diría, que convalidó el decreto previo del presidente de la Nación, fijando en 1.40, que era el índice histórico que tiene la Ciudad de Buenos Aires de coparticipación federal, que este índice lo fijó en el año 2003 el presidente Dualde, y no fue objeto de impugnación ni de reclamo alguno. Lo que hace a la transferencia y creación de la policía metropolitana se contempló especialmente con un aporte extraordinario del 0,92%, de manera que también estaba todo cubierto. La actitud de la Corte de dictar una medida cautelar que supone urgencia, peligro en la demora, dos años después, ya por sí solo descalifica el pronunciamiento y demuestra la manera absurda y arbitraria en que opera la Corte Suprema, en beneficio, por supuesto, del mismo color político de siempre. Bueno, a esto creo que hay que responderle con varias medidas institucionales. Sé que hoy están reunidos los gobernadores con el presidente. Mi sugerencia para enfrentar esto han sido, y la repito acá, primero la del pedido de juicio político que deberían hacer los gobernadores, porque por más que diga el fallo de que este incremento de 2.32 a 2.95 se sufraga con fondos de la parte que le corresponde a la nación, lo cierto es que esos fondos son empleados en obra pública en todo el país, de manera que sí o sí afecta la obra pública en la totalidad de nuestro país. Bueno, entonces los gobernadores están perfectamente legitimados para impugnar el fallo, y creo también que debe hacerlo el Poder Ejecutivo Nacional recusando en la acción de fondos, porque sobre la acción de fondos no se pronuncian. Estos dos años se los han tomado nada más que para dictar una medida cautelar que se superpone con el fondo de la cuestión, que está en otro juicio, también en la Corte, con lo que han caído en prejuzgamiento forzoso. Y por lo tanto el Poder Ejecutivo está perfectamente habilitado para recusar en la acción de fondos a los ministros de la Corte Suprema y pedirle integración con un tribunal de conjueces. Esto sería muy efectivo, pero la medida ejemplar para mí es que los gobernadores pidan el juicio político a los ministros de la Corte por mal desempeño y posible comisión de delito. Esto se erradica ante la Cámara de Diputados, requiere una mayoría especial para la acusación, pero hay que hacerlo porque si no, esta Corte se lleva puesta todas las funciones de gobierno. Creo que es momento de actuar, no dejar que consolide los agravios institucionales que se está cometiendo, porque esto afecta la división de poderes, eso de dejar en suspenso una ley de la Nación por tiempo indeterminado, es un disparate jurídico. Claro, ese punto es una clara injerencia de la Corte Suprema en el Poder Legislativo. Correcto, correcto. Es decir, ha desbordado sus competencias constitucionales para apropiarse, usurpar, sería lo más correcto, las competencias de los otros poderes del gobierno federal. Y una vez más le recuerdo a la audiencia que el orden en que vienen propuestos y regulados, los poderes del gobierno federal son, primero el poder legislativo, después el Ejecutivo y finalmente el Judicial. La Corte en sus pronunciamientos pretende intervertir este orden de prelación y apropiar atribuciones que son exclusivas de los otros poderes del gobierno federal, que son además electos por la voluntad popular y son poderes republicanos, porque sus mandatos tienen términos, no así el de los jueces, que son un poder vitalicio y que eso afecta la idea de república. Eduardo, ¿qué tal? Lo saluda Julián Saúd. ¿Te sorprendió que sea una cautelar y no una medida de fondo? Vos recién lo marcabas, pero ¿cuál sería la razón por la cual la Corte Suprema dicta esta cautelar y no falla en el fondo? ¿Por qué crees que dejan...? Los argumentos que dio para la cautelar son los mismos que va a utilizar, si es que prosigue en su mandato, en la cuestión de fondos. Si lo ha hecho como una cautelar, es para medir un poco, fuerza, a ver cómo cae la cosa. Si lo hubiera hecho como sentencia de fondo, probablemente la reacción sería aún mayor que la que ya está concitando esta inopinada medida cautelar dictada dos años después, sin que el requisito de urgencia o peligro en la demora pueda invocarse, porque sería ridículo en ese caso haber esperado dos años para dictarlo. Ahora, Eduardo, entonces tu argumento es válido, ¿no? Si presentan la cautelar para ver cuál es la respuesta, la respuesta debería ser contundente. Entiendo que sí, y entiendo que hay que terminar de una vez por todas con este perverso gobierno de los jueces y tener una administración de justicia condigna al deber de obediencia a la supremacidad de la Constitución Nacional. Eduardo, Jorge Capitanich decía también que el Ejecutivo debería desconocer el fallo. ¿Compartís esa mirada de Capitanich? Bueno, lo que yo estoy diciendo son las formas institucionales de impugnar el fallo. De manera que coincido en cuanto a la impronta política de la iniciativa, solo que le doy un cauce institucional para que nadie salga a decir que, bueno, que es una especie de bravuconada del Poder Ejecutivo, sino una actitud conjunta de gobernadores y Poder Ejecutivo de articular los mecanismos institucionales para enervar la continuidad de la Corte Suprema en el tema y para ser enjuiciada y removida por su ostensible mal desempeño.